Un debate no es posible si no contás con el ok, con la participación de quienes vos invitás y convocás. Por eso, el agradecimiento muy especial, Roberto Zuckerman, buenas noches, bienvenido. Gracias. Juan Monteverde, buenas noches. Buenas noches, Sergio. Bienvenido. Gracias por la invitación. Gracias a los dos. No, por favor, al contrario. La verdad que para nosotros es fundamental poder sentarnos en la misma mesa, plantear nuestras propuestas, que creo que no todos lo pueden hacer. La verdad. En serio, gracias. No, gracias a vos. La verdad que contar con espacios para, sobre todo para poder contarle a la gente qué cosas tenemos pensada hacer. Digo, yo en los últimos días ya tengo unas ganas de que llegue el 10 de diciembre para empezar a gobernar, porque la verdad que siento en la calle unas ganas de cambio que lo vamos a hacer posible con esta primaria. Por supuesto no es el debate tradicional o formal, pero sí es una mesa de discusión, de deliberación, fundamentalmente por lo que se trata es del futuro de la ciudad. Arrancamos. Entonces, primer tema, seguridad para Rosario. ¿Qué medidas? Bueno, yo hace tiempo que vengo proponiendo medidas para Rosario y lamentablemente nunca he sido escuchado, ¿no? Justamente cuando ahora veo al candidato presidente Sergio Massa, apenas asumí a concejar en el 2011, lo fui a buscar porque tenía un modelo de cámaras de vigilancia que eran algo digno de imitar para nuestra ciudad. Pasaron 11 años, nunca se quiso hacer. Rosario no tiene ni secretario de seguridad ni especialistas en seguridad, no invierte un peso Pablo Hafkin en seguridad, no tiene centro de monitoreo, cámaras de vigilancia, no compra móviles, no hace absolutamente nada por brindarnos una seguridad que cuando yo recorro los distintos municipios del país, todos lo tienen. Sin ir más lejos, cuando me voy a nombrar un municipio del país me dice, Funes tiene hasta centro de monitoreo. Entonces, queda claro que el intendente de Rosario se tiene que hacer cargo de la seguridad de Rosario, que no es solamente un tema de la provincia y de la nación, que tienen que, por supuesto, cumplir con su función, perdón, pero hoy, como venimos reclamando de hace años, el intendente de Rosario se tiene que hacer cargo de la seguridad. ¿Se tiene que hacer cargo el intendente de la ciudad de la seguridad, Juan? Mirá, yo creo que el intendente se tiene que hacer cargo, en esta situación que vive Rosario, de la defensa irrestricta de la vida y la libertad de los rosarinos y los rosarinos, y para eso no hay que descartar ninguna herramienta. Ojalá los problemas de Rosario se resuelvan como los de Funes o los de otros municipios. Yo digo, Rosario tiene hoy, está cuadruplicando la tasa de homicidio con respecto a nación. Hoy el problema de la violencia excede incluso el del narcotráfico. La mafia hoy permeó al Estado, permeó al mercado y permeó a la sociedad. ¿Qué quiere decir esto? Que hay zonas que están fuera del radar. Digo, que el gobierno no gobierna. Entonces, el punto número uno es que tenemos que recuperar el gobierno del territorio. Ese es el problema de autoridad política del Estado. Por eso estamos haciendo una fuerza enorme que se llama Rosario Sin Miedo y te voy a dar tres instrumentos nuevos, con lo que vos me habrás escuchado muchas veces decir que la violencia se le ataca por arriba, por abajo y por el medio. Por arriba yendo por la ruta del dinero narco, por abajo urbanizando los barrios populares y por el medio recuperando el control del territorio. Te doy rápidamente tres instrumentos que nosotros vamos a poner en mancha. Vamos a fortalecer la agencia antilavado y la vamos a convertir en una agencia local de inteligencia criminal. Vamos a ampliar las potestades. Por otro lado tenemos la empresa de desarrollo urbano, que ya la votamos por un proyecto nuestro y la vamos a poner en marcha. Y vamos a llevar las áreas de control del municipio a los distritos de la ciudad para que ese gobierno del territorio se ejerza desde la cercanía. Eso, crear nuevos instrumentos para nuevas realidades, fue lo que hizo Medellín. Yo estuve en Medellín hace un mes viendo cuáles son las tareas. Y todo el mundo dice, ¿qué hizo Medellín? Bueno, se dio cuenta que con este Estado que tenemos no podemos dar la batalla contra el narcotráfico. ¿Qué hacer con el control de la calle? Trapitos y cuidacoches. Mirá, yo creo que el problema que tenemos es procrastinar... ¿Viste? Cuando no se toman decisiones sobre los problemas, ni para un lado ni para el otro. Nosotros, uno de los primeros proyectos que presentamos en el Consejo fue regular a la actividad de los cuidacoches, sacar a la empresa privada y tener un sistema como en Mendoza, como en Punta del Este, digamos que el que te cobre el estacionamiento medido es un cuidacoche con deberes y con obligaciones. ¿Estás de acuerdo con eso? Yo lo que digo es lo siguiente, Rosario no solamente no atiende al narcotráfico desde la Intendencia, no tiene control del territorio, no tiene inspectores municipales, no tiene absolutamente nada que hacer al momento donde un cuidacoche te extorsiona. El otro día paré en Pelegrín y San Martín, 500 pesos por adelantado. Eso no lo puede permitir el Intendente. El Intendente tiene que tener las herramientas para cuidar a los vecinos. Por eso insisto, hoy los municipios tienen alarmas comunitarias, tienen aplicaciones de celulares, botones de pánico. Cuando una persona estaciona el auto y lo viene a extorsionar, tiene que poder apretar un botón y que venga un agente público a defenderlo. Entonces, esto hay que dejarlo en claro. Si nosotros no tenemos control del territorio, si nosotros no cuidamos a los vecinos y a las vecinas, esto se va a seguir desmadrando. Quiero agregar algo para que no se piense que solamente pienso en estos temas cuando hablo de seguridad. Yo cuando hablo de seguridad también hablo de trabajo, de trabajo digno, de inclusión social, de obra pública de calidad en los barrios. ¿Cómo se generan más fuentes de trabajo y más inversiones? Haciendo todo lo contrario a lo que se hicieron en estos 20 años. Se vienen expulsando industrias desde hace 20 años. Vas a los parques industriales de Pérez, de Alvear, a toda el área metropolitana. Todas las empresas de Rosario son expulsadas desde hace 20 años. Las últimas noticias son que se van 30 empresas al parque industrial de Funes. Entonces, Rosario tiene que no permitir que se sigan yendo las empresas, tiene que atraer más inversiones. Yo quiero hacer dos parques industriales. Un parque industrial convencional y un parque industrial biotecnológico. Rosario tiene que apuntar también a que su puerto sea un puerto de contenedores. Tenemos al norte de Rosario y al sur de Rosario los dos puertos granarios, segundos puertos granarios más grandes del mundo. Tenemos que tener un puerto a la altura de las circunstancias. Podría hablar muchísimo sobre cómo nosotros tenemos que generar empleo y empleo de calidad. Roberto decía, generar inversiones que se las ha expulsado. Vos formar parte del cuerpo legislativo hoy, ¿te sentís aludido por esto o no? Acá lo que hace falta para que Rosario salga de esta crisis es planificar. Digamos, sin un plan no vamos a ningún lado. ¿Sabés cuándo fue? En Argentina la última vez que se planificó fue en el 47 con Perón, con el plan Quinquenal. Y en Rosario la última vez que se planificó fue en el año 98 con el plan estratégico de Wiener. Yo tenía 12 años en el 98. Solo lo que necesitamos es un intendente que lidere. Cuando nosotros decimos una Rosario sin miedo y la gente que ve los afiches en la calle, eso no es un eslogan de campaña. Eso significa que el 10 de diciembre nosotros estamos diseñando todas las dinámicas para el 10 de diciembre convocar a toda la ciudadanía, a los que nos votaron y a los que no nos votaron, a que nos pongamos de acuerdo hacia dónde queremos ir, cuáles son las prioridades y cómo nos vamos a organizar para cumplir con eso. Cómo reorganizamos el Estado para cumplir con el objetivo de una Rosario sin miedo. Perdón. Y para eso hay que convocar a todos los actores. Yo en ese plan estratégico quiero desde un vendedor ambulante hasta los dueños de los medios de comunicación. Si nosotros no hacemos un acuerdo general, Rosario no sale de la crisis. En cuatro años nosotros tenemos un plan para sacar a Rosario de la crisis y en ocho que Rosario dé el salto al futuro que necesita. Recién planteamos la cuestión de los puertos y la ubicación de Rosario. Nuestro proyecto de ciudad es que Rosario se convierta en la capital latinoamericana de la producción de alimentos. Mientras Argentina siga vendiendo materia prima, vamos a tener que ser un país subdesarrollado. Ahora, nosotros desde Rosario le podemos vender productos terminados al mundo y eso genera agregado de valor en origen, puesto de trabajo, innovación, tenemos un polo educativo, científico, tecnológico enorme. Bueno, esa es la Rosario que nosotros tenemos que discutir. ¿Cuál es el proyecto de 10 años de Rosario de Superman? Es un proyecto metropolitano. Es un proyecto que yo me estoy reuniendo con los intendentes y presidentes comunales de toda la región porque nosotros tenemos problemas comunes, tenemos problemas ambientales, tenemos problemas de tránsito, tenemos problemas de qué hacemos con la basura, tenemos problemas claramente de distribución de cómo Rosario tiene que crecer. La ciudad no ha crecido con un plan maestro, con un plan director. Entonces se han generado muchas veces discusiones en el Consejo hacia dónde tiene que ir Rosario, cómo tiene que construirse. Y nosotros lo que queremos hacer para reducir la violencia es reducir la desigualdad. Y la igualdad se reduce cuando vos, en lugar de trabajar en el centro de la ciudad, como hace el intendente en el mejor de los casos, no trabajás en los barrios. Vos tenés que trabajar principalmente en los barrios de la ciudad para darle obra pública de calidad, para darle servicios de calidad. Mirá, el intendente prometió hacer jardines maternales, no hizo ni uno. Si yo tengo la posibilidad de ser intendente, voy a hacer jardines maternales para que los chicos desde los 45 días puedan ir a ese jardín, que las madres puedan ir a trabajar, puedan terminar un estudio. Y no estoy hablando del mundo, estoy hablando de Avellaneda. Tiene 40 jardines maternales y es un tercio de Rosario. Si Rosario quiere equipararse a Avellaneda, tiene que hacer 120. Y no hicieron ni uno. ¿Cómo calificar la gestión de Havkin? La peor gestión de los 40 años. Lo dijo en este mismo estudio o en el otro, Mónica Fein. Dijo, le quedó grande la municipalidad. Y esto es evidente porque lo vemos a lo largo y a lo ancho de la ciudad. Lamentablemente no se hizo cargo los problemas de la ciudad. A ver, Rosario es la ciudad más importante del país, que no es capital de provincia. El que se tiene que poner al frente de resolver los problemas de Rosario es el intendente. Y lamentablemente cree que los problemas los tienen que solucionar los otros. Y el primero que tiene que ponerse a solucionar los problemas, con toda la comunidad, con toda la fuerza que tiene esta ciudad, es el intendente. Juan, calificación de la gestión municipal actual. Juan, calificación de la gestión municipal actual.